¡Eso es la vista! ¡Estamos en cuello! ¡Estamos en los vistos, carajo! ¡Escúchenme! ¡Esta gente es un gran amigo, carajo! ¡A la mano para allá! ¡En tierra, carajo! ¡No hace sangre! ¡Vamos, carajo! ¡Un pueblo! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡Oh, no! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos, oh, no! ¡A la mano que está! ¡La parte nacional! ¡Esta es la protesta nacional! ¡Esto es el plan de nacional! ¡Esta es el plan de novie! ¡Y a cinco centros! ¡Ha que estar presente en los provinces desempos! ¡Ya está en los pezones! ¡Alajadúna la muerte! ¡Alajadúna la muerte! ¡Alajadúna la muerte! ¡Alajadúna la muerte! ¡Bravo, bravo! ¡Muchas gracias! ¡Bbeja, acabo! ¡Bbeja! ¡X substance, nada! ¡Muchas gracias, también más Craftu 12, 365 chaos! ¡Brebja, pegancho! impostuis ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Ahorita vamos a finir! ¡Ahorita vamos a finir! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Muy bien amigos, están llegando las 13 provincias de la región del Cusco, aquí a la capital arqueológica de América. Realmente el pueblo está indignado por estas muertes que han ocurrido aquí en la capital el día de ayer. Están haciendo llegar su voz de protesta, se están dirigiendo al centro histórico de la ciudad. Hay que tomar las medidas del caso, ya llegaron las 13 provincias del Cusco. Y es así como están haciendo su ingreso ya aquí, a la capital arqueológica de América. ¿Todo cómo vas a pasar? ¡Qué saludo! Es una cantidad inmensa de gente, de caravanas. Esta solo es la provincia de Paucartambo. Están llegando las provincias de Chundivil, Casacomayo, Sicuani. Bueno amigos, es una caravana gigante que se está aproximando hacia lo que es el centro histórico de la ciudad. Y así es como los recibe el pueblo peruano, la población está indignada por estas muertes. Más de 50 fallecidos provincianos, gente que son originaria de los pueblos ancestrales incas que han fallecido. Y las poblaciones originarias están indignadas y hacen su ingreso de esta manera. Como ya les había comentado, esto es en contra del gobierno usurpador que ha puesto el Congreso de la República. El sur de Perú está lamentablemente, amigos, cerrado para lo que es el turismo. Entonces, hay que tomar las previsiones del caso. Es así como se presenta, pues, ya en Cusco. Las 13 provincias están viniendo a protestar en contra de este gobierno actual que prácticamente ha destruido lo que es el turismo y la estabilidad social que tenían los pueblos. Son caravanas gigantes que están llegando al día de hoy. Todos se están dirigiendo, están a 10 minutos del centro histórico. Bueno, no sabemos cómo va a terminar esto, pero hay que estar al tanto. Nuestros amigos viajeros también que visitan Cusco. El pueblo lamentablemente no quiere que este gobierno de la señora Dina Boluarte y el Congreso se quede prácticamente en el Perú. Han denigrado a lo que es estos pueblos originarios, insultándoles, llamándoles terroristas. Estos campesinos que cultivan, pues, la tierra. Y, pues, de esta manera se dan las paralizaciones en nuestra ciudad. Seguiremos transmitiendo hasta una próxima oportunidad.